En la sede vecinal de Villa Las Caletas en Tumbes de Talcahuano, la Dirección de Medio Ambiente resolvió instalar el primer contenedor para la recolección y reciclaje de aceite de cocina. Este lugar hace un año fue entregado a los vecinos y cuenta con un sistema de alcantarillados complejo a base de lombro y filtros, por lo tanto este programa de reutilización o reciclaje del aceite le viene muy bien para extender la vida útil de los alcantarillados. A través de esta firma, la presidenta de la Junta de Vecinos ofició la recepción del contenedor. A contar de ahora, los vecinos de esta villa deberán guardar su aceite de cocina usado en una botella plástica y depositarlo en este lugar. Me parece muy bien, me gusta, porque este contenedor que trajeron hoy día nos va a servir para reciclar los aceites usados de las casas y así nos lo vamos a hallar por el lavaplato, por, no sé, por el lavamanos, hallar cosas así que nos pueda perjudicar la planta de tratamiento que tenemos nosotros. Entonces me gusta mucho el tema este de poder reciclar de alguna manera estos aceites usados y que se hayan preocupado de que nosotros seamos los primeros en tener un contenedor de este tipo. Un trabajo de investigación de la Dirección de Medio Ambiente de Talcahuano logró cifrar en 2.263.000 los litros de aceite que al año utiliza la población del puerto y al no haber un sistema adecuado de recolección, este finalmente termina en los suelos, en los vertederos o simplemente en los alcantarillados. Por ello es tan importante este proyecto. El hecho de utilizar el hombre y frito necesita unos cuidados, en la cual no se debe eliminar algunos residuos, principalmente residuos sólidos o aquellos que puedan afectar a las lombrices. Se programó toda una campaña para ir casa por casa para indicarle a todos los habitantes de que hay que evitar que se elimine algunos residuos que son peligrosos para este sistema de alcantarillado. Durante la puesta en marcha de este nuevo programa, la Dirección de Medio Ambiente, en conjunto con la Directiva Vecinal, informaron a los vecinos de la iniciativa para que a contar de este minuto comiencen con el reciclaje del aceite de comida que a diario utilizan.